No me acuerdo el nombre de esta canción, pero no sé si se llama Vino y se fue, pero la cantaba el fallecido Carlos que va a disculpar el público y sobre todo el compositor de la canción, pero no... Muy poco me aprendo de los compositores, y no es el EDC, pero me disculpo. Ya no me queda valor, ni siquiera para inscribir La musa se me ha marchado Por andar de enamorada, hoy me tocará sufrir Soy víctima de un guayabo Ya no me queda valor, ni siquiera para inscribir La musa se me ha marchado Por andar de enamorada, hoy me tocará sufrir Soy víctima de un guayabo Vino y se fue, tu culpa cognitiva Vino y se fue, tu culpa cognitiva Vino y se fue, tu culpa cognitiva Adiós, amor, adiós, prendamada Vino y se fue, tu culpa cognitiva Vino y se fue, tu culpa cognitiva En el barco del olvido Hoy navega lentamente El amor que le tenía Buscando un nuevo horizonte Vino y se fue, tu culpa cognitiva Vino y se fue, tu culpa cognitiva Vino y se fue, tu culpa cognitiva 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 Gracias.